Y tras la derrota de 1 por 0 con Independiente, el Valle Deportivo Cuenca retomó los trabajos en el complejo de Patamarca pensando en su choque del fin de semana frente al conjunto del MANTE. El técnico Guillermo Duró analiza la salida del volante argentino Alejandro Fresotti, lo que complica en la parte futbolística los trabajos del plantel. Además, indica que él también podría dejar el conjunto murlaco debido a los problemas que mantiene la institución. El volante Alejandro Fresotti no participó del último encuentro antiindependiente. El técnico Guillermo Duró lamenta que un plantel reducido se quede sin jugadores claves y manifiesta que los dirigentes también deberían tomar decisiones en torno a las peticiones de los jugadores. Van dando golpe bajo que no se van solucionando, te van poniendo piedras, uno las fue saltando, pero llega un límite que si no se toman las decisiones que se tienen que tomar definitivamente, ya está, o si se toman decisiones equivocadas, más allá de que digan que los intereses del club, una cosa que otra, están dejando de lado los intereses deportivos también. El Cuenca se prepara para el encuentro frente al MANTE con una semana nuevamente con una serie de incertidumbres. Y no está todo bien, esa es la realidad. Entonces, si ellos se piensan que está todo bien, porque hasta ahora uno le solucionó todos los problemas, fuimos tirándola para adelante, le fuimos tapando los agujeros, todo, si hasta acá llegué, hasta este momento llegué, pero vamos a ver, no sé. Deportivo Cuenca con la derrota frente independiente, nuevamente está en apuros en la tabla de posiciones. Hugo Mogrovejo, Más Deportes.